Por esta cobertura que ha tenido limpia, pulcra desde ese lugar, con todos los detalles de la elección. En segunda votación de Ana María Solorzano como Presidenta del Congreso. ¿Cuál es la sensación? La oposición, según Luisa María Boguliza y Mauricio Mulder, ya había ganado con el primer resultado, a favor de Javier Bedoya. Se lo vamos a preguntar ahora a Juan Díaz Dios, que nos acompaña en Estudios. Congresista, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bienvenido a Canal N. ¿Cuál es la victoria de la oposición? ¿Cómo lo ve usted? Lamentablemente como una conciliación del poder de Nadine Heredia, ¿no? Que ahora tiene a las dos Anas, Ana Jara, el primer acto, y Ana Solorzano, Presidenta del Congreso. Entonces yo no solo como peruano, como congresista, no me siento representado. Por ejemplo, lo comentamos fuera del aire con Moesto Julca, que formó parte de la Comisión de Ética, lo hemos mandado a su casa 120 días por haber contratado a su hija política. Recuerda el escándalo de llevar Bedesa en el PRONA y ahora va a ser el primer vicepresidente y va a presidir el Congreso de la República cuando Ana María no esté, francamente, me parece poco serio. Por otro lado, nos hemos enterado, el propio Yantumala llamaba a unos congresistas durante esos 20 minutos. Y sería, francamente, yo no sé cómo calificar que el jefe de Estado tenga que llegar a ese extremo para recién dialogar con su propio bancado. O sea, ese es el gobierno de la inclusión social. Han excluido a sus propios congresistas. Hay seis disidentes. Se habla ahora de Jaime Delgado. Me imagino imposible que Ana María Solorzano tenga esa confirmación a estas alturas. Pero, en todo caso, lo que queda ahora es, primero, el compromiso de la primera fuerza de oposición que somos nosotros y para decir, vamos a hacer dentro de poco la primera minoría también, en el sentido de seguir presionando para que se toquen temas importantes. Ya no cambiar el nombre solo del cielo peruano, como es el proyecto de congresista José Gutiérrez, sino proyecto de lucha anticorrupción, de lucha contra la delincuencia. ¿Qué está pasando con los gobiernos regionales? ¿Qué ha sucedido? ¿Que tenemos tantos presidentes regionales detenidos, presos? Los grandes temas, lamentablemente, no garantizan a María Solorzano que se vean los informes de Coteva, que se vean el informe de Elegio Sumala, que la Comisión de los Peminesios que preside finalmente tenga, de alguna manera, la posibilidad de llegar a un desenlace con la verdad que todos los peruanos estamos esperando. Es más de lo mismo, lamentablemente. Claro, esa es la agenda, tal vez, que ustedes tenían con Javier Bedoya. ¿Qué es lo que van a plantear a la María Solorzano? ¿Qué podrían plantear? Bueno, a mí me llama la atención porque en el discurso es el que va a trabajar con los 130 congresistas y la que vamos a escuchar es el que va a trabajar con su bancada. Yo creo que si hace eso, vuelven a equivocarse. Y que tengan en cuenta que estos dos votos nada más, lo que les está diciendo es que vamos a marcarles muy bien el paso. Yo espero no tener que llevar una censura a la mesa si es que vemos en efecto que no hay una división de poderes. Nosotros como oposición queremos, por ejemplo, en más de un caso, interpelar, yo represento a Piura, y tenemos problemas en Suyana, en la Unión, en una serie de lugares que quieren la respuesta del ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en obra de agua potable y desagüe. Si vemos que Ana María Solorzano traiciona, de alguna manera, su función ahora como presidente del Poder Legislativo del Congreso y bloquea estas iniciativas de mi bancada, evidentemente volveremos a estar en contacto con las demás fuerzas de oposición y haremos sentir que el Congreso realmente se respeta y no somos una sucursal de Nadine Heredia, de alguna manera. Respecto a ese tema, le pregunté a Mar Chejade. Ella llega con la etiqueta de ser la consentida de Nadine, de ser la preferida de Nadine, de ser la elegida a dedo en la de los casos del Partido Nacionalista. ¿Usted cree que el público le va a creer, la población va a creer, como ella diga, diga, ¿va a haber una separación de poderes cuando es tan cercana a Nadine? Bueno, preguntar a la de no, seguramente a los amigos que nos están siguiendo a través de Canal N y yo estoy seguro que a nadie le cree. A nadie le cree porque no es que lo diga, en este caso, Fuerza Popular. Lo han dicho congresistas de su propia bancada, que fue impuesta por la señora Nadine Heredia. Por eso te decía, lamentablemente estamos ante una consolidación del poder de Nadine Heredia a través de este gasto de sus dos anas, ¿no? Desde el primer acto, en este caso, desde el Congreso de la República, y eso nunca es bueno, ¿no? Eso creo que debió frenarse. Lamentamos estos votos en abstención, lamentamos esta lavada de manos prácticamente con colpilatos. Yo creo que debieron, en todo caso, definir y definir por lo que era un cambio, por lo menos, y el respeto a un Congreso que debe hacer lo que la población está esperando. Y se da cuenta, en lo que vamos, estamos conversando de Nadine Heredia y sus dos anas. ¿Dónde queda el presidente? Sí, de nada, estamos esperando nosotros que termine seguramente de escribir el mensaje a la Nación para que se lo pase Nadine Heredia, se lo pase, yo ento malo, yo ento malo lo lea, ¿no? Creo que a veces encima se equivoca leyéndolo. Entonces, eso pasa, por ejemplo, cuando alguien no interioriza el documento que uno está leyendo. Entonces, antes decíamos, ¿qué pasará? El presidente de repente tiene unos problemas de visión. Yo creo que ahora lo que sucede es que se lo hace otra persona. La señora Nadine Heredia, lamentablemente, le sigue haciendo ya no un daño solamente a su partido, le hace un daño al país, se ha perdido estabilidad, esta falta de gobernabilidad está generando que haya desconfianza en el sector económico y estamos creciendo menos. Queríamos nosotros, desde Fuerza Popular, promover que esta estabilidad política se dé desde el Congreso. Grande peso tiene ahora Ana María Solórzano, esperemos que le vaya bien en su juicio. Y que le vaya bien, claro. Esperamos que dé la talla, tendrá nuestro respaldo en aquello que esté bien, pero vamos a estar muy vigilantes. Repito, si de alguna manera a la primera que se comporte como secretaria de Nadine Heredia, inmediatamente nosotros actuaremos como la población, seguramente le gustaría que hagamos a nosotros. Claro, y cómo queda, ¿no? Porque, Gustavo, a las dos Anas, en una semana, tácticamente, cambian el fin de gabinete, entra a Nadine Heredia, entra a Nadine Heredia, pero a veces las confusiones son naturales, es Nadine Heredia quien está haciendo todos estos cambios. Entra a Nadine Heredia, que el Preparato, y ahora Ana María Solórzano con dos votos nada más de diferencia. ¿Qué le espera al ciudadano de a pie con esto? Porque el ciudadano de a pie dirá, bueno, son hombres, tal vez eso no despierta mucho en ellos. ¿Qué cambio pueden tener? ¿Cómo ganan o cómo pierden? Por eso te decía, el comportamiento indebido de Nadine Heredia, este ejercer, por los paralelos, afecta directamente a la población, en el sentido de que esta inestabilidad política, seis gabinetes, recordemos, ya está generando que el país deje de crecer. Estamos creciendo cada vez menos. Crecer menos significa menos trabajo, sobre todo para los jóvenes que van saliendo. Yo tengo 33 años y conozco muchos amigos que por hoy están cambiando de trabajo, o jóvenes que viajan de las universidades, institutos técnicos, y se están demorando mucho más en encontrar trabajo. Afecta directamente lo que ha pasado hoy día en el Congreso. O sea, no es solamente una votación más. Queríamos, desde la oposición, por eso te decía darle estabilidad, queríamos que el Congreso convoque a Ana Jara y le diga, ¿sabe qué? Demos ustedes cuáles son los temas que más importan al gobierno. Si no venían a cambiar el nombre de cielo peruano otra vez, le decíamos que este tema no entra, vamos a discutir paquetes que realmente favorezcan la lucha contra la corrupción, que favorezcan la lucha, en este caso, contra la delincuencia, que es un tema que preocupa a la población, y que esperemos algo de esta buena intención que había desde la mesa de oposición sea tomada por Andamaría de Sorosa. Dos votos le faltaron, uno de ellos puede haber sido el Gachihuán. ¿Qué pasó? Es un tema, como lo conversamos también fuera del aire, que vamos a preguntarle directamente a ella, y ha sido operada más hace poco. Ha tenido un viaje, entiendo yo, al extranjero. Por lo tanto, vamos a esperar sus explicaciones. Somos 35 congresistas en este momento. Solamente ha faltado la Ilda en algunas razones de tener el aseguramiento de fuerza mayor. La vamos a escuchar. Creo yo que la disciplina de fuerza popular está afuera de duda. Sí, hace mucho tiempo. Eso es cierto, fuerza popular es cierto. Bueno, y para terminar, usted mencionaba al presidente de la comisión, López Menezes, ¿cómo van las indagaciones? Lo último que recuerdo es que estaban programando ya la visita del presidente de Andumala. ¿En qué quedó ese tema? A ver, lo último que pasó era que fuimos bloqueados nosotros de sesionar, básicamente, por el congresista Johnny Lescano, que no fue capaz, recordar que pasó, pero pasadizo frente a la comisión cinco veces, no solamente no interesada, sino presentar una licencia con la cual hubiéramos podido sesionar válidamente sin poner en riesgo el informe, el trabajo, la legalidad, como lo ha pasado en el caso de la media comisión. Yo estoy preocupado porque creo que la correlación de fuerza, sobre todo con declaraciones del congresista Enrique Buón, han cambiado y de alguna manera voy a tener que lidiar frente a cuatro congresistas de un bloque de gobierno que evidentemente no quieren que estas investigaciones avancen con solamente el apoyo, en este caso, a Cecilia Tahit y de Javier Velázquez Quesquén. Vamos en efecto, ya que no ha respondido el primer ministro desde que enviamos la carta hace ya casi un mes, yo voy a plantear el 6 de agosto que sea citada Ana Jara, la comisión López Mineses, y que ella nos tendrá que decir directamente, porque tienen que respetar al Congreso, el lugar, el día y la hora en la cual vamos a estar nosotros tomando la declaración de Ayanta Humala, de acuerdo a lo que acordó la comisión, y de acuerdo a lo que propio Humala dijo, cuando se reunió con García Belón, cuando era presidente de la comisión, que quería colaborar con nuestro trabajo. Y, por supuesto, vamos a plantear también, ya que hemos terminado esta primera etapa invagatoria, que las demás sesiones sean públicas, porque ya identificamos contradicciones muy importantes, va a ser necesario, lamentablemente, ampliar un poco más el plazo, de 120 días aproximadamente, ¿cuándo sea lo más necesitarán? 120 días aproximadamente, estamos, creo yo, incluso un poco más avanzados que el Ministerio Público, pero, por supuesto, ya tenemos resultados, tenemos algunas conclusiones, que espero yo poder decirlas públicamente, ya no en sesión reservada, ya que no se está ni poniendo en riesgo la seguridad nacional, ni las honras personales. Yo creo que hemos avanzado mucho, hemos mantenido reserva, básicamente, porque era lo que conviene las investigaciones. Yo creo que ahora lo que conviene es que la población sepa algunos resultados, los primeros resultados en este encargo tan difícil que se nos dio. Bien, comienzan, bueno, se remudan las labores, ¿cuándo? Después de fiestas patrias. En realidad, no hemos parado, han sido muy interesantes. Estamos atentos a lo que es la elección de la mesa, pero ustedes han seguido trabajando. Sí, claro, hemos seguido trabajando, tenemos, como bien lo dijo, y ojalá no lo olvide la congresista, y ahora el presidente del Congreso, en la resolución de muchas funciones, no solamente legislar, representar, pero eso me permití en un momento hablar un poco de la problemática de estas obras de agua potable y de desagües que están abandonadas en todo el país, en la ley, pero eso me van a dar una de las primeras acciones que hacer es interpelar al ministro de Vivienda y Sanamiento. Y, en fin, vamos a seguir, en todo caso, en estos días que no hay legislatura repotenciando nuestra presencia en las regiones, que eso es muy importante. Bien, congresista, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido un gusto. Aquí hay otra fiesta. Soy sábado, siga disfrutando de las fiestas, de fiestas patrias. Bueno, los políticos tienen que estar en el Congreso, mañana tienen que ir de nuevo. Vamos a inaugurar esta nueva legislatura el día de mañana y luego escucharemos la lectura del mensaje que nos manda la señora Anaíngo Reyes. ¿Qué lectura? ¿Qué es el mensaje que le está preparando? Bueno, estamos analizando, además, los mensajes desde el primer año, señor Humala. Vamos a ver, vamos a ver la duda que tú así lo pides. Vamos a ver, efectivamente, cómo no ha ido cumpliendo. No solamente ya su campaña, cuando decía del gas a 12 solos, sino no ha cumplido el primer mensaje, el segundo mensaje y este tercero, la verdad que no... No sé, pues, de repente, teniendo bien hablar de esa presión de poderes. Vamos a ver qué pasa. Gracias, con el señor Humala. Bien, era Juan Díaz Dios, flamante vocero de Fuerza Popular. Así es, todo el año es vocero, ¿no? Correcto, no me acuerdo. Correcto, todo el año. Entonces vamos a tener ya algo con él en el Parlamento. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Hacemos una pausa.